Influencia. El arte de la persuasión para llegar a los corazones y a las mentes. El arte de agarrar por los huevos y no soltarlos. Esos capullos inteligentes de Santa Blanca han dado con la tecla. No basta con controlar lo que pasa, hay que controlar la historia. El Cardenal. Un devoto de la Santa Muerte. Cuando se trata de influenciar a la gente, es una ventaja tener a Dios de tu lado. En este caso, a la Dama Flanca, la Hermana Blanca, la Bendita Santa Muerte o la Santa Muerte a secas. Porque siendo sinceros, hay cosas que Dios no va a hacer por ti. ¿El Cardenal? Sale en la radio, en la tele, en eventos, en conciertos. Si el sueño controla a la población con sobornos y miedo, el Cardenal los atrapa con algo mucho más poderoso. Sus almas. ¿Te gustaría evitar la condenación eterna? Pues, por suerte, lo único que tienes que hacer es ayudar al cártel de Santa Blanca. En el otro extremo de la balanza está Ramón Feliz, el bloguero de los narcos. No os dejéis engañar por su aspecto tranquilo. Es el experto en redes sociales de SB, su soporte digital. Una historia trágica, Feliz. Era un periodista formal que intentaba desenmascarar al cártel para mostrar lo hijos de puta que son. Pero lo han convertido. Y ahora, no para de sacar propaganda de SB como si su vida dependiera de ello. Por su blog, sus redes sociales... Si no sigues al Cardenal, sigues a Feliz. Te atrapan por ambos lados. Estos dos son el yin y el yang de la máquina de influencia de Santa Blanca. Lo sagrado y lo profano. Lo público y lo privado. El corazón y la mente. En el primer capítulo, como visteis, fuimos a por la gringa y a por el yayo. Y ahora toca al Cardenal. Así que... Vamos a activar la misión. Del Cardenalico. Y a ver que nos dice la gente Bowman. Con documentos secretos de Ramón Feliz. Ahora tenemos mierda de sobra como para hundir del todo la reputación del Cardenal. Abajo con el monstruo. Vale, pues tenemos que ir a él. Ya lo tenemos activado. Vamos a pedir un helicópterito. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Hola Yankee, tenemos un helicóptero. Vale, pues para allá que vamos. A ver, voy a cambiar aquí la visión. Me gusta a mí cambiarla así. Vale. Venga, ¿dónde está nuestro helicóptero? Para escatar y que nos lo pones a tomar por saco siempre. Decía que estaba por aquí. Ah, sí, ya, ya, ya. Por allá aparece. Venga, ahí en todo el sembrado de tomates nos lo ha puesto. Pudiéndolo dejar en su sitio. Delante de nosotros nos lo ha puesto en el sembrado de tomates y lechugas que los den por saco a los labriegos. ¿Verdad? Qué bonito. Qué bonito. Pascatari, qué bonito. No, no, no nos queremos subir aquí. Bájate, bonito. Venga, vamos. Vale, pues reuniros con Bowman. Anda, con Bowman. Listo. Bueno, bueno, vamos a reunirnos con Bowman entonces. Yo pensaba que íbamos a ir a por el cardenal Richelieu. Venga, vamos. Vamos a ver a Bowman. A ver qué cosa más rara. ¿Nos querrá contar algo más sobre el cardenal? Pues venga, vámonos. Vamos a subir un poquito a ver si así no nos... Es que no sé si... Oyendo muy alto, oyendo muy bajo, nos detectan los antiaéreos. Vamos a ir altos por variar un poco. Parece que hay un campamento en el margen del río. Muchos sicarios y muchas lanchas. Logísticamente es un buen sitio. Desde aquí pueden transportar suministros y cocaína con rapidez. ¿Cuántos caballos crees que tienen esas lanchas? ¿Mil? ¿Para qué necesitarán tantos caballos si ya controlan todo el río? Te mueres por tener un barco de estos, ¿no? Ya te digo. Oh, 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 oh. Vale, 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 nos han pillado, nos han pillado. Nos han pillado un bici daco. A ver si le podemos esquivar. Yo creo que no, pero bueno, por probar... Pues no, mierda. Nos han dado. Uy, 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 uy. Uy, el ostión va a ser bueno. Chicos, hasta luego. Estaba claro, me han dejado, me han dado el pepinaco. Otra cosa es que te den en el helicóptero y puedas salir. pero esta vez nos han cazado pero bien. Bueno, se ha intentado, íbamos a ir de camino, parecía que no nos iba a cazar ningún antiaéreo y mira al final sí que nos ha pillado uno. No pasa nada, por lo menos hemos avanzado unos cuantos kilómetros. Otra vez sí que hemos sido capaces de esquivar los misiles, pero esta vez no sabía yo muy bien por dónde venía e intenta esquivarle, pero ha sido que no. A ver, ¿cuánto estamos? A nueve kilómetros. Pues no, venga, vamos a pedir otro helicóptero. A ver, por allí está. A ver si puede ser. Que el Paz Katari este no gana para helicópteros. Todos los que nos dejan se los destrozamos. Vamos, vamos, vamos. Es muy buen agente, hombre. No dice nada. Venga, vámonos. Ahora tiene que tener una flota de helicópteros que flipas. No sé dónde los conseguirá, pero vamos. Tiene para dar y tomar. Venga, hombre, otro misil. Vale, vale. Que cansino lo de los misiles. Vale, vamos por aquí. Es que ya más o menos hemos pasado un poco el peligro. No lo vamos a hablar muy alto. Vamos, estamos 8 kilómetros. A por el Cardinal Inn. Está pasando quizá eso de allí también, que parece como una iglesia al fondo. Vamos, chicos. Vamos a subir un poquito más. A ver si puede ser que no nos detecten los antiaéreos. Vamos, si vamos a la altura a 10.000 pies, como un jumbo, no creo que nos digan nada. Ni nos detectan ni nada. Mira. A 10.000. Como los aviones. Bueno, vamos a 1.000 pies, mejor dicho. A 1.000 metros. Más no, que nos quedamos sin oxígeno y nos morimos. Pegamos un poquito más. Ahí. A tope. Mira qué vistas más bonitas. Sí, señor. Ahí se ve un caserío. O una iglesia, o una catedral. Lo que sea. Mira. Fíjate, claro. Van ahí arriba, ahí fuera. Digo, ni hablan los pobresicos. Normal. Van más y más pasmados. Van pajaritos. Diciendo. Ojo, ordines. ¿Para qué sube este tanto? Me estoy congelando hasta las pestañas. Vale. Estamos llegando. Ya veo yo por ahí la casilla. Venga. Vamos a ir bajando, que supongo que por aquí no habrá mucha vigilancia. Vamos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. Uy, hay por ahí un helicóptero de la unidad. Hasta luego. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, hay que hablar con Bowman. Nos dará algún otro recado por ahí. A ver. Agente Bowman. Paran ahora aquí sin que se nos rompa el helicóptero. A ver. Aquí. Muy bien. Venga, vamos a hablar con Bowman a ver qué pasa. Cuenta. La vamos a liar parda, parece ser. Vale, tenemos que ir ahí a la congregación. Y poner un vídeo ahí para que flipen, por lo visto. Vale. Pues nada, vámonos. Esta memoria USB contiene pruebas sobre el tráfico de niños del puto cártel. Lo emitiremos cuando el cardenal esté dando su discurso. Vale, hay que piratear. No se puede seguirlo a pedir su cabeza. Si no se viene con nosotros, lo acabarán linchando. Vale, tenemos que piratear la emisora sin que nos detecten. Que, uh, pues sí que hay, por aquí hay un montón de gente de la unidad. Vale, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto, vale, en principio... Uf, fijaos, sí que esto es una ciudad... Vale, vamos a parar en primer lugar por aquí. Fijaos, es como una ciudad... Entremos para subir el vídeo, no llaméis la atención. Si dan la alarma, perderemos nuestra oportunidad. Claro. Es una ciudad amurallada, perfecto. Totalmente. Uf, madre mía. Bueno, vamos a parar aquí primero, un momentito. Esto... Menuda desgracia de aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, prismático. ¿Quién hay por ahí? Vale, un franco y una torreta y no hay nadie en esta. Vale, pues entonces, un momentito. No queremos drone. Queremos sacar el franco y no le cargamos a este ya directamente. A ver, en... Melonazo. Vale. Vale, parece que está ya hablando el hombre. Madre mía, aquí es la que tiene que haber montada. Vale, vamos a poner... Acabo de ver a uno con sus fusiles. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Ok. Melonazo la posición de los enemigos. Bueno, así es que no veo muy bien, la verdad. Pero tiene que haber aquí ciento y la madre. Vale, a ver, hay gente... No, son gente normal. Mejor se ha quitado lo que hay aquí. Vale, tiene una alarma. Muy bien, muy bien. Ahí hay otro enemigo. Vale, a ver. ¿Por dónde se entra? Para mí que vamos a tener que entrar por algún tejado de aquí, de alguna de estas casas. A ver, vamos a echar un vistazo por esta zona. También no estaría mal. Mira, hay un francotirador ahí arriba que se nos le vamos a cargar. Echando leches. Vale, por aquí no podemos llegar. A ver. Por aquí hay un narco. Dime dónde. Cerca del vertedero. Vale, muy bien. Es que estoy mirando a ver por dónde nos podríamos colar. Sin tener que llamar la atención con el helicóptero y demás. Ah, mira, aquí también hay unas rocas. Pero claro, hasta estas rocas... Hay aquí un puente. Buah, se halla un subidón. Para venir por aquí con el puente. Por estas vías. A ver, a ver, que nos estamos flipando. Un momento, un momento. Tranquilidad. Es que hay que ver las cosas bien. Si venimos por aquí y saltamos ahí... Claro, es que lo mismo saltamos aquí y nos matamos. Porque como somos tan flojos... A ver. Vale, por ahí no llego más. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a poner un poquito... Más el tema del reconocimiento. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Ah, mira, aquí hay un... ¿Qué es esto? Ah, bien, bien, bien. Hay un generador ahí de luz que eso no... Está muy bien. Ah, si es que tú tienes que estar lleno de gente. Mira, una alarma. Eso sí que me interesa. Vale. La alarma esa no la vamos a cargar... Directamente. Ya. La vamos a quitar la... Con un pulso electromagnético. Para que no se... Líe mucho. Vale. Hasta aquí. Ahora, no sé... No sé si sería buena idea quitar la luz. Porque claro, vamos a tener que hacer un hackeo. Mejor no. Vale, bien. Vale, ahí nos hemos quedado sin esto. Vale, a ver, a ver. Primero. Vamos a cargarnos al francotirador ese de allí. Vale. Pensaba que nos había visto, pero no. No nos ha visto. No nos ha visto el pobrecito. Vale, yo creo que... Ah, vale, vale. Aquí hay como unos ladrillitos muy bien puestos. A ver si podemos subirnos por aquí y nos colamos. Bien. Bien, 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 bien. Esto ya me gusta. Esto ya me gusta más. Vale. Esto ya me gusta más. Vale. Vale, vale, vale. Uf, madre mía, qué de gente. Qué de gente hay por aquí. Vale. Vamos a pedir... Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Un reconocimiento por aquí, cerquita. Cuidado. Sin morirnos, eh. Esta zona es que está tan... A ver. Vale, por aquí no se puede pasar. Vamos a cambiar de armamento. Vamos a cambiar de armamento. A ver cómo nos metemos por ahí. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito... Pirateamos la emisora. Por ahí hay uno. No se ha enterado. No se ha enterado. No se ha enterado. Bien. A ver, vamos a utilizar el dron y que no hagan otro reconocimiento. Que esta zona la tenemos que tener supervigilada. Porque si no... He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Vale. No la pueden liar. No parece que haya por aquí muchos enemigos. No se ha enterado. Vale. Ahí parece que hay uno. No sé si habrá otro por ahí cerca. Vale. Ahora pone que no se le puede disparar. ¿Dónde? Vale. Tú ahí... Tú ve avisando. A ver. Vale. Hay uno por ahí cerquita. Por ahí hay otro. Vamos a cargarnos los de las afueras. A ver. Tú, bonito. Vale. Tienes un tiro muy bueno. Muerto. Vale. Hay unos acantilados. Nos estamos acercando ya peligrosamente. Vale. Por las escaleras. Vamos a pedir otro reconocimiento médico. Reconocimiento médico iba a decir. Reconocimiento de la zona. Eso. Pero si es médico tampoco pasa nada. Vamos despacito, despacito. Cambiamos de arma. Uy. Vale. Vale. Ahí lo que hay que se mueve. No sé si se vendrá para acá o se irá. A ver. Vale. No ha hecho nada. Agáchate. Vale. Nadie se ha enterado. Vale. De momento, bien. Por ahí hay uno que no se le ve. Espacio y en silencio. Vamos a buscar el ordenador y reproducir el vídeo. Vale. Esto es. Vale. Esos son feligreses. Vale. Pone que está por arriba. Aquí veo como una rampa. Quizás podemos subir por la rampa esta. Con mucho cuidadito. Parece que por aquí vamos bien. Vamos a agacharnos por si acaso. No la queremos liar. Cargamos. Eh. ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién encanta? Te he pedido un reconocimiento a los rebeldes. Ah, vale. Ahí está. Esta es la mejor obra a la que he estado nunca. Enseñamos las pruebas y nos movemos rápido o el público nos complicará las cosas. Vamos. Vamos. Vale. Sospechoso. Espera, espera. Sí, sí, sí. Tranquilidad. Vamos a movernos un poco. No queremos que sospechen. Veo un narco. Allá, donde la iglesia de la Santa Muerte. Claro, si hay un montón. Vale, a ver si se los va un poco la... Vale, ya parece que no estemos sospechosos. A ver si podemos piratear. Mirale, ahí está el cholo. Vamos a piratear un poquito. Venga, pirateamos aquí el vídeo. Pon ahí... Guarrerías. Muy bien. Vale, ¿por dónde se baja? Agáchate, agáchate. Venga. A atacar ahí. Espera. ¿Qué me ha disparado? Pero bueno, si estaba ya ahí cubierto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a salvarme. ¿A dónde se va ese hombre? Le veo en el mapa que se va por ahí abajo. Vale, pues vamos a salir. Vamos a salir de aquí, de la iglesia. Y vamos a ir a por él. Porque parece que está huyendo. A ver si me salvan. Vamos, compis. Se escapa, se escapa, se escapa el cardenal. Vale. Vale, vámonos. No, a por los enemigos. No, vámonos. Tenemos que ir a por el cardenal. Corre, que se escapa. Se nos escapa el objetivo. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Uf. Está muy lejos ya, eh. No sé si vamos a poder conseguir el helicóptero. Lo tengo, uno menos. Fallida. Se nos ha escapado. Me cago en la leche. Vale, o sea que la cosa es, una vez que ponga el vídeo, bajar cagando leche. Ni le hace a tirón ni nada. Bajar por donde hemos venido e interceptarle donde sea. Pero lo que no sé es cómo habrá huido. Si ha huido con un... Supongo que habrá cogido un vehículo y se haya pirado. Pero claro, para... Como para acercarse por ahí y poner C4 a todo. Y tampoco está la cosa como... Vale, parece que ahora no vemos a ningún... Estamos un poco lejos. No se ve a nadie, a ningún... Estábamos muy lejos todavía. Iba a decir. Ningún franco, pero claro, estamos muy lejos todavía de la zona. Tenemos enemigos en la zona. Divisado a una torreta. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, el franco... Ah, vale, está por ahí el franco. Vale, ahora ya sí ha aparecido, aparece el franco. Vale. Vale, está claro que por aquí es por donde escapa. Si sale... Si sale... Sale por aquí. Vale, está clarito. Si sale huyendo en vehículo, sale por aquí. Vale, por aquí podemos hacer un tapón en un momento dado. A ver, vamos a... Hacer una cosa. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Nos podemos cargar a más o menos a lo de esta zona, en principio. Y poner un tapón aqua y bueno con vehículos, por ejemplo. Venga, vale. Vamos a hacer eso. Más que nada por la cosa de... Que huya, ¿no? Antes ha huido. No hemos podido... Bueno, espérate. Hay uno... Ese de allí... Bueno, quizás estamos muy lejos para matarle ahora. Vale, vamos a cargarnos a todos estos de por aquí cerca. A ver... A ver, ¿dónde está ese francotirador? Allí. A este... Le vamos a eliminar. Vale. Y a este también. Vale. Otro menos. Vamos a ir con cuidaico. Vale. Ahí está el franco. A ver si le podemos... No le podemos cargar ahora. Uf, está lejos, ¿eh? 300 y pico metros. Buah, qué buen tiraco. Vale. Por los pelos, por los pelos, sí. Por los pelos, pero lo estamos haciendo bien. Otro mirando por ahí con prismáticos. Vale. Cargamos. Vale, a ver. De momento. Sacamos dron. Vale. Por aquí hay uno. Uy, este le va a ver enseguida. Vamos a marcarle. Que podría ser un problema. Vale. Por esta zona ya no hay más, ¿no? Vale. Por esta zona nada. Vale. Vale, aquí quedaría... Abre a otro. Y a otro. Estamos aquí... Haciéndonos la leche. Vale. Vale. Y ahora esto vamos a poner aquí... He pedido el reconocimiento a los rebeldes. Vale. Creo que podemos disparar. Vale. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Muy bien. Vale. Creo que podemos ahora hacer un poquito aquí el tol lío con los coches. A ver si puede ser que no nos... Poneros el cinturón. Hacer un taponaco para que no huya. No me has vuelto a dejar conducir. ¿Cuántos de ustedes van a ir en camioneta? ¿Cuántos de ustedes trabajan en su coche? Claro. A lo mejor no sirve de nada, pero bueno. Por probar. A ver. Hay uno por ahí. Espero que no... No nos la líe mucho. A ver. Vale. Le tenemos al tiro. Le quitamos de en medio. Hasta luego. Vale. Vamos a poner otro cochecito más. Venga. Aquí. Para que no se escape. Mira. Como le dé por huir... Vale. Otro. Vamos a poner otro más. Será por coche aquí. Tera marinera. Vale. Y es más. Voy a poner aquí C4. C4 cosa tope. Ahí tenemos un helicóptero que es. Está muy bien. Vale. Espera. Vamos a coger otro más. Y vamos a poner ahí C4 Tutiplen. Aunque claro. Más que nada para que no... No queremos matarle al cardenal. Pero tampoco queremos... Que huya. Vale. Ahora no podemos salir. Somos tontos. Vale. Salimos. Salimos. Vale. Vamos a dejar aquí un C4 preparado. A ver. ¿Dónde está? C4. No sé si será buena idea. Pero bueno. El C4 está preparado. Yo lo lanzo. Granada Frag. Vale. Y vamos a ir haciendo incursión. Así. Como vamos haciéndolo. Vamos bien. De momento vamos bien. Sacamos drone. Hacemos otra revisión. Es posible que aparezcan más enemigos. Cuando ya pongamos el vídeo. Si es que esto es súper grande. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Vale. Vamos a ir con mucho cuidadito. Es más. Vamos a que nos echen una mano aquí los colegas. Mira. Por ejemplo. A ese. Le matáis. Este también. Tengo el objetivo. Vale. Este también. Objetivo marcado. Vale. Vamos a ir limpiando aquí a la gente. Esto. Si no. Se nos va a poner la cosa cruda. Ya se nos va a poner cruda. Igualmente. Ahí. Al lado de la iglesia de la Santa Muerte. Vale. Aquí le vamos a pinchar un poco las ruedas. A este. ¿Por qué? Pues por si quiere huir. Si quiere huir. Porque es posible que coja. Tanto uno. Como hasta esos coches. Puede que los coja. Este tiene alarma. Vale. Este tiene alarma. Miramos con el dron. ¿Hay más por aquí? Llevamos cinco. Aquí hay mucha gente. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. ¿Quién anda ahí? ¿Qué me ve? Ah, vale. Está ese. ¿Tú me ves? Vale. Vale, vale, vale. Ahí hay gente. No sabemos si nos verán. Uf, 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 uf. Casi, casi. Sigamos. Sigamos, sigamos. Se está poniendo la cosa interesante. Se está poniendo la cosa fina. Vale, vamos a... Aquí necesito la ayuda de los coleguis. A ver. Quizás... Este... Este... Y... Y a ver cuál más. Que nos pueden ver, ¿sabéis? ¿Sabéis? Vale. Ese lo que podemos eliminar. A ver. Y... Quizás... Este... Ya voy. Vale. Es que están todos muy juntos. Los van a ver. Estoy listo. Vale. Estamos listos. Pero... Es posible que uno nos vea. Vale. Vale. No se han enterado. Muy bien. Muy bien hecho. Hay uno por ahí que sí que se ha enterado. Espera. Vamos a pincharle la rueda a este coche. Por si quiere huir el amiguete. Vale. Hay uno por ahí que está alerta. Vale. Así. Si quiere huir el cardenal, que huya. Y este también. Vale. Hay que esconderse. Hay que esconderse. A ver. Ah, vale. Nadie lo oye. Nadie lo oye. Vale, vale. Pues nada. Si nadie lo oye, mejor. Calla, calla. Vamos a pincharle todas las ruedacas. Vale. Nos escondemos. Nadie oye la alarma. Eso está bien. Vale. Vamos a hacer otro... Pedir otro reconocimiento. Es que esto... Me parece a mí que es la mejor forma de hacerlo, ¿eh? Porque si no... Como habéis visto... Vale. Hacer un reconocimiento. Vale. Otro menos. Nos vamos a cargar a todo Cristo. Por ahí hay uno. Oye, un matón del cárcel. Cerca de la iglesia de la Santa Muerte. Vale. A este me lo voy a cargar yo. No se preocupéis. Y a la otra que aparezca por ahí. Sospechoso. ¿Por qué somos sospechosos? ¿Qué sospecha? Puede que por aquí haya gente. Hostia, sí. Cuidado, cuidado. Ya no hay nadie que sospeche. A ver. Reconocimiento. Vale. Nadie más sospecha. Nosotros estamos haciendo la limpieza... Vamos. Exhaustiva. No. Lo siguiente. Vale, a ese mejor le mandamos a uno que vaya para allá y le mate. Sí, porque si no, macho... Ah, venga, pues ahora. Vaya, hombre. Vaya, hombre. A que tengo que ir yo a matarle. Venga. Vamos. Vamos. Vale, muerto. Estamos bien. Todo bien. Vale. Aquí hay... Gente. Ah, pero esto está en la iglesia. Vale, vale, vale. Espérate. Un momento. ¿Por dónde le eches entramos la otra vez? Creo que entramos por la parte de atrás. A ver si se puede. Por unos andamiajes que están muy bien. Ah, mira, aquí también hay andamios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Aunque... Si nos cargamos a esos matones... No estaría mal la cosa, ¿no? Aunque ponen ahí... No sé. Pone como que no podemos matarlo. A ver, vamos a hacer una cosa. Si tiramos una... Un soñuelo... A ver qué pasa. Tiramos un soñuelo. Nada, no aparece. No dice nada. Esto un poco ahí... Extraño, ¿no? A ver. Vale, ese sí que se ha mosqueado. A ver si sale. Bien, 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 bien. Vení, vení. A ver si no le podemos marcar. Vale. Vamos a tirar otro alborotador aquí. A ver si viene. Vamos, vení, bonitos. Es que quiero sacarlo fuera. A ese no le podemos marcar. No sabemos por qué. No le podemos matar. Vale, eso, eso, eso. Ah, pues el alborotador. Tú también. Vamos. Venid, venid. Venid. Vale, yo creo que ya... Bien, eliminados. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Nos queda ese... ...de ahí fuera. Que no sé por qué no le podemos matar. Porque estará muy protegido, yo que sé. Vamos a ver. Hay uno ahí que estará muy cubierto, a lo mejor, o lo que sea. Ah, coño, si es que esté el cardenal, yo creo. Vale, vale, vale. Vale, no, entonces no le vamos a hacer nada. Vamos, no sé si es el cardenal, pero tiene pinta de cura, por lo menos. Vale, tranquilidad. Vale, se nos ha hecho de noche y todo. Me cago en la leche. Vale, venga, vamos a... Ahora... A ver si por aquí podemos... Uy, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no te mates. No te mates. A ver si podemos ir ahora a la zona y hacer el pirateo este que queríamos. Con mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Y lo que vamos a hacer... Bueno, quizás pueda preparar la... A ver, ¿dónde está? La segadora. Para que se quede quietecico. Lo que pasa es que, claro, como él está a una punta y de otra a otra... Ahí va. A ver, a ver, ¿por dónde se entra? A ver, a ver, a ver. Antes hemos entrado... Genial. Pero ahora por aquí no va a ser. A ver si podemos ir por aquí. Vale, por aquí tampoco. No, entonces hay que ir por otro camino. Por donde hay... Por donde están los andamios, pero acá ya por otra zona. Madre mía, como se nos ha hecho de noche y todo. Por el sermón. De este hombre. Por aquí había unos andamiarcos. Vale, venga, venga. Si es que hemos dejado esto fino. Vamos, limpito. Vale, aquí sí que podíamos acceder. Yo creo que hemos subido... Sí, por aquí. Por aquí. Creo que sí que se podrá. Venga, no más. No te caigas. Va a acabar el hombre el sermón. Y no hemos hecho nada. Ah, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Joder. Chicos. Hasta que moda con ellos. Vale, a este le quitamos del medio. Subimos. Pero ¿y ese tío quién es? Es que este parece un cura. No le podemos disparar a este. Vale. Vamos a cambiar de arma. Vale. El tipo es este. Ese que está allí. Va a salir corriendo. Entonces yo creo que la cosa es tirar cegadoras ahí a saco. Venga. Pirateamos. Tiramos cegadoras. Corre, corre, corre. Que no veo un pimiento. ¿Por dónde hemos venido? Será posible. Tiramos cegadora por ahí. Vamos. Vamos. Pero ¿qué dices? ¿Dices de dónde ha salido? Cago en la leche. Teníamos a todos muertos. No me jodas que se basca por otra vez el tipo. Vamos, vamos. Sálvame. Salvarme. Salvarme. Que si no... Menos mal que está ahí parado. Le hemos dejado cegado. Vamos, leches. Va, chaval. Lo que tarda. Hombre, puedes disparar. Mientras que no le matéis a él. A ver, ¿dónde está el amiguete? Vamos. Corre, no man. Corre, 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 corre. Corre, leche. Vamos a tirarle otra cegadora. Ah, vale. Se ha quedado ahí bugueado el tonto corriendo. Bueno, y nosotros también. Ven aquí. Vamos, agárrale. Joder, madera. Dios no tiene que ver en esto, cardenal. Se acabó. ¿Quieres salir de aquí de una pieza? Somos tu única opción. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Haré lo que digan. Pero salquenme de aquí. Vale, la idea es buena. La idea de esa carta es buena. Te sacamos, no te preocupes. Por eso intentamos, por lo menos. A ver. Vale, hemos dejado eso ahí libre. Se oyen disparos, ¿verdad? Si no nos matan. Vale, a ver. Vamos a pedir un helicóptero. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Don de leche nos lo han dejado. Disparad a sus hijos de puta. Vale, vale. Vamos a llamar a... Le he pedido unos refuerzos a Pak Katari. ¿Listos? Disparad. ¿Están llegando más enemigos? Vale. Es una cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Vale. Un momento. Quédate aquí, ¿eh? Soltamos. Tenemos el C4 por aquí. El teniente se intenta escapar. Cuidado. Esa cosa. Madre mía, pero bueno. ¿Me ha explotado aquí el C4 o qué? Vamos, vamos, vamos. Se escapa. Se quiere escapar el capullo este también. Del cura. Que te van a matar, hijo mío. Madre mía, la que se ha aliado aquí es cojonuda. Vale, y el amiguete se nos pira. Otra vez. Vamos. Corre. Corre, Leche. Míralo. Y se va. Y se va. Vamos a ver si podemos coger el helicóptero que había aquí. Y le podemos perseguir. Vamos. 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 Conducimos. Ahora tenemos aquí cerca. Vale, está intentando escapar. Vale, vale, vale. Le hemos entretenido un poco. Menos mal que de momento... Que se quiera escapar. No pasa nada. No pasa nada. Se aproximan más sicarios. Le tenemos aquí vigilado. No pasa ni media. Por fin llegó el pinta, pollo, que estábamos superando, perro. Vamos a hacerle... Eh, se ha abogado. Pero vamos, hijo mío. Venga, cógele. Cógele. Agárrale. Pero bueno. ¿Dónde está este hombre? Ah, ya le hemos agarrado. Eh, no. Que se pira. Que se pira. Va a explotar. Pero bueno, este tío... Ven aquí. Oye, colega. Que tío. A ver. Paz Katari. Dame un helicóptero cerquita, hombre. Chaval. Vaya un saltimangui que estaba hecho. Vamos, un macho. Vamos, vamos. Que eres un cansino. Meter. Métete, madre mía, la guerra que me has dado. Angelito. La guerra que me has dado. Joder, chaval. Venga. ¿Qué misión? Parecía fácil. Bueno, no. No parecía fácil. Pero se nos ha complicado igualmente, eh. Bueno, todavía no lo hemos llevado. Se puede liar todavía. ¿Qué? No te atrevas a usar este término respetuoso de esa manera. Soy un guía espiritual para esa gente. Mi congregación tiene miles de fieles. La congregación de una iglesia comprada y pagada por el cárcel. Yo le llevé la congregación al sueño. Porque es un creyente fiel. Sabe que llevo la verdadera palabra de Dios. Muy bien. La soberbia no es un pecado capital, padre. Ya no voy a perder el tiempo con ustedes. Los labios de la sabiduría se cierran, pero no para el oído que aprende. Muy bien dicho. Muy cerrada para entender. Muy bien. Veamos qué le dice su santidad a Baumann. Eso. Estos mausoleos no son gran cosa comparados con nosotros. A ver, ven aquí. Santa Blanca los hace para sus narcos. Ven aquí que... Tengo un regalo bastante grande como para querer algo así para cuando muera. La que... La que nos ha liado el cardenal, la guerra que ha dado el tipo. Vamos. Habla. Habla con Baumann que te vas a enterar. Nuestra cura ha hecho un voto de silencio. Deberías leerlo cuando estés en la cárcel. La conozco. No te apures. Si un pecador decide acudir a mi iglesia... Si decide rezar conmigo... Mi deber ante Dios es ayudarlo a encontrar su camino. Eso no me convierte en criminal. No. Pero el blanqueo de dinero sí. Tu iglesia está cimentada sobre el tráfico de polvo blanco y niños. Usted no entiende. Me sentí muy mal por ellos. Si eso es cierto... Entonces confiesa. Aquí mismo, conmigo. Absuélvete de tus pecados. Que Dios me perdone. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hala, suéltalo todo. Bueno, pues hemos conseguido atrapar al Cardenal. Que no ha sido tarea fácil. La verdad, se nos ha puesto un farruquete. Capturado. Sí, señor. Capturado que... Tela. Vale, tenemos un vídeo disponible. La imagen estaba rota. El sueño se desmoronaba. Mi iglesia se marchitaba. Muchos de mis hombres me abandonaban. Los campesinos ya no temían calumniarme. Aquellos que me odiaban dijeron que hice todo por soberbia. El mausoleo, los sitios web, la Biblia. Que todo lo hice por vanidad. Pero si pudieran haberlo visto. Si pudieran haber visto mi sueño. Lo habrían entendido. Lo hice por ellos. Por los sicarios, los agricultores y los mineros. Lo hice para que ellos mismos soñaran con una vida mejor. Para que pudieran imaginar hasta dónde podrían haber llegado. Cuán grande podrían haber hecho a Santa Blanca. Y cuán grandes podría Santa Blanca haberlos hecho a ellos. Pero cuando miras tras bambalinas te das cuenta que la magia no es más que humo y espejos. Y entonces la gloria a la que un día aspiraste no es más que una farsa. Vale, pues... Hecho. Vamos a ver el mapa cómo ha quedado. El cardenal. Otro menos. Pues perfecto. Nos queda solamente la seguridad. Que ya nos encargaremos poquito a poco en el capítulo siguiente. Con toda esta zona. Y... Nada. Vamos a dejar aquí el capítulo. Así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer como siempre compartirlo con... ¿Qué dice? La ISA cree conocer la ubicación del cuerpo del agente especial Sandoval. Al parecer los secuaces del sueño lo custodian hasta que puedan deshacerse de las pruebas. Lo necesito, ¿entendido? Tengo que llevarlo de vuelta a casa. Se lo debo. Estos cabrones saben cómo hacer desaparecer un cadáver. Encontradlo antes de que lo hagan. Entendido, Bowman. Nunca dejamos a nadie atrás. Ajá. Los restos de Sandoval. Nueva misión. O sea que tenemos ahí... A Sandoval. Que está por ir perdido el pobre hombre. Vale. O sea que también tenemos ahí una misión. Agente de la DEA. Vale. Tenemos que encontrarle. Vale. Pues otro... Otro... Visioncilla por ahí aparte. Vale. Pues nada. Lo que decía. Vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer como siempre. Compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo. Y hasta la próxima campeones. Lanzamos bengala. Que no se diga.